Hace tiempo que yo guardé un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardé un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es tan triste que eres tan tú a mi prietita No lo niegues, prieta linda, no lo niegues Dime, ¿qué me diste, prieta linda? Creo que me tienes en hierbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Amigos, gracias mil Que Dios los bendiga ¡Hasta luego! ¡Otra!